el m4 serman en todas sus versiones fue el principal tanque de eeuu durante la segunda guerra mundial fue utilizado por sus aliados en todos los teatros de guerra teniendo su bautismo de fuego en manos británicas durante la batalla del alamen en 1942 su producción superó las 50 mil unidades y su casco sirvió como base para otros diseños como caza tanques vehículos de recuperación artillería autopropulsada y en algunos casos como carro transporte de tropas no fue mejor que muchos tipos de tanques alemanes o que el famoso t-34 soviético pero su número con fiabilidad simplicidad de fabricación y operación y disponibilidad contribuyeron sin duda a la derrota del eje los alemanes lo llamaban ronson en alusión al encendedor ronson que encendía al primer intento ya que el serman se incendiaba al primer impacto tras la segunda guerra mundial el m4 entró en combate en corea india y pakistán y en las guerras árabe israelí de 1956 y 1967 incluso muy modificado en 1973 en la guerra del yom kippur ramadán en 1952 llegaron a chile un total de 17 tanques serman de la versión a1 con motor radial que funcionaba con benzina blanca de 110 octanos junto a tres tanques recuperadores m32 arve denominados panchotes los que fueron destinados al destacamento blindado número 2 de antofagasta durante los acontecimientos de septiembre de 1973 los serman hicieron su aparición en santiago ya que cinco de ellos fueran agregados al batallón blindado número 2 regresando en diciembre del mismo año antofagasta luego de casi 30 años de servicios honrosos fueron dados de baja a fines de la década de 1970 actualmente varios de ellos sirven como monumentos en diferentes escuelas y unidades al igual que lo hiciera en su tiempo el tanque m3 los serman junto a los m24 fueron los formadores de las generaciones de tanquistas que contribuyeron al desarrollo del arma de caballería blindada incluso hoy algunos de ellos son comandantes de brigadas acorazadas y regimientos equipados con los modernos leopard 2 a 4 y leopard 1 características fabricación eeuu tripulación 5 largo 5,84 metros ancho 2,62 metros alto 2,74 metros peso 30,3 toneladas blindaje 63 76 milímetros velocidad 38,5 kilómetros por hora autonomía 193 kilómetros 1982 22 26 Gracias por ver el video.